Curiosidades y más presenta Mia Rubin es comparada con Ariana Grande Las dos hijas de la conductora Andrea Legarreta y del cantante Erin Rubin han incursionado en el mundo del espectáculo, cada una ha elegido diferentes carreras. Nina Rubin se inclinó por el momento a la actuación y está participando en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Mientras que su hermana Mia se inclinó del lado de la música junto a su padre, el ex timbiriche Erin Rubin. Como sabes, la hija mayor de Andrea Legarreta y el ex vocalista Erin Rubin decidió seguir los pasos de su papá y triunfar en el mundo de la música en donde ha demostrado que tiene un gran talento incuestionable. Pese a su corta edad, Mia Rubin ha dejado claro que tiene una gran voz que ha plasmado en canciones como Me Rehuso y Flecha las cuales suman ya miles de reproducciones en las distintas plataformas digitales de música. Desde hace unas semanas, la familia Rubin Legarreta ha acaparado la atención de los medios de comunicación debido al lanzamiento del disco Raíces, el cual forma parte de una colaboración de Erin Rubin y su hija Mia Rubin. Fue el viernes pasado cuando la hija de la conductora estrella de hoy, Andrea Legarreta, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que todo el disco ya se encuentra disponible en todas las aplicaciones de música. Y como era de esperarse, el importante logro fue celebrado por los integrantes de la familia. La estrella de televisión aseguró que su hija nació con el talento para la música y para muestra de ello subió un video del concierto. Cabe recordar que a finales del 2020, el ex vocalista de Timbiriche, el cantante Erin Rubin y su hija Mia protagonizaron un concierto transmitido vía stream. Fue tanto el éxito que decidieron subir las canciones a la aplicación de música. Desde su repentino debut, Mia ha sido comparada con importantes jóvenes talentos de la música, entre ellas Ángel Aguilar y Lucero Mijares, quienes también brillan arriba de los escenarios. Sin embargo, este martes 20 de abril, la hija de Andrea Legarreta y Erin Rubin volvió a convertirse en tema de conversación después de subir un video en donde demuestra que también canta bastante bien en inglés. Y es que en dicho video se ve a la joven cantante interpretando uno de los temas de Ariana Grande. Por lo anterior, la cantante Mia fue comparada con esta cantante Ariana Grande, una de las cantantes juveniles más importantes en todo el mundo. Así que Mia Rubin sigue destacando cada día más, ya sea que canta en español o en inglés, demuestra que tiene una gran voz. ¿Y a ti te gustaría que Mia Rubin sacara unas canciones en inglés? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!